Hola y bienvenido. En este vídeo vamos a ver cómo podemos instalar y configurar WebTerm en Windows utilizando Windows Subsystem for Linux, es decir, WSL, en la versión 2. WebTerm es un terminal realmente potente, multiplataforma, escrito en RAS y que utiliza Lua como lenguaje de programación para los archivos de configuración. Si no sabes nada acerca de Lua, es un lenguaje de programación que se utiliza, por ejemplo, por un motor de juegos que se llama Default, que es para desarrollar diferentes tipos de juegos, como por ejemplo para PlayStation 5, para PlayStation 4 o para Nintendo Switch, entre otros. Lua es muy fácil de aprender y realmente es súper súper potente. Hace tiempo estuve trasteando y jugando un poco con el tema de los juegos y estuve platicando con Lua y con Default y realmente que la experiencia fue muy buena. The RAS, que es el lenguaje de programación con el que está escrito WebTerm, poco que decir, tenemos cursos en la plataforma acerca de este lenguaje tan innovador y lo único que podemos decir es que es una navaja suiza. Podemos hacer realmente casi lo que queramos con este lenguaje. Como ya he dicho, WebTerm es un terminal emulador que es multiplataforma, es decir, lo podemos utilizar en el sistema operativo en el que nos encontremos, en Windows, en Linux o en Mac OS. Su configuración es extrema, nos permite prácticamente configurar cualquier cosa. Lo que estás viendo en pantalla es una configuración muy básica con muy pocas líneas de código en un archivo .lua y lo único que he hecho ha sido modificar la fuente para utilizar la fuente monolisa que yo tengo licencia y que utilizo en mi día a día porque es una fuente de calidad que, entre otras cosas, reduce mucho la fatiga visual cuando estás desarrollando. Y además he añadido una imagen de fondo para poder tener un terminal medio decente, medio divertido con el que poder trabajar. Este tipo de terminales emuladores como WebTerm son muy utilizados por sysadmins, es decir, personas que se pasan horas y horas y horas trabajando con el terminal cada día. Además, y ya que se puede integrar de forma automática a través de una pequeña configuración BIM, NeoBIM o cualquiera de estas herramientas, es muy utilizado por muchos programadores. Como te he comentado, en este vídeo lo que vamos a hacer es ver cómo llevar a cabo la instalación y configuración de WebTerm en Windows utilizando WSL2 para dejar un punto de partida rápido, sencillo pero funcional. Lo primero de todo, si te interesan este tipo de herramientas, como siempre, ir al repositorio y dejarle una estrella porque realmente hacen un trabajo impresionante, es código abierto, es gratuito y no se le puede pedir más. Para llevar a cabo la instalación, simplemente tenemos que venir a la sección de Download y aquí seleccionar la plataforma en la que vamos a estar trabajando. En mi caso sería en Windows y aquí en Windows descargaríamos el setup.exe, que es simplemente un ejecutable que tenemos que descargar y ir a todos los pasos en adelante hasta que finalmente quede instalado. Una vez lo tenemos instalado, tendríamos que venir a la sección de configuración y aquí tenemos un montón de cosas que podemos hacer. Una de las cosas que más me gustan de WebTerm es que si bajamos veremos muchos de este tipo de diagramas de flujo y esto es súper divertido porque realmente de un vistazo sin tener que leer demasiado texto podemos entender cómo funciona el flujo de la carga de un archivo de configuración y aquí lo que nos dicen es que tenemos que crear un archivo webterm.lua y lo podemos hacer de varias formas. Por ejemplo, nos dicen, para encontrar el archivo de configuración va a buscar si hay el argumento config file en la CLI cuando se vaya a ejecutar el comando y si está va a tratar de utilizarlo. Si lo puede utilizar, lo utilizará y si no, pues va a utilizar la configuración que viene por defecto. En otro caso va a ir buscando información, variables de entorno y va a seguir bajando. Lo que nosotros va a hacer va a ser utilizar la variable de entorno home, que es la que vamos a definir y dentro de home lo vamos a añadir un archivo webterm.lua, que es el que vamos a configurar y con esta pequeña configuración vamos a darle la configuración a nuestro terminal para que pueda hacer lo que nosotros necesitamos. Verás que esto de Lua es muy sencillo, simplemente es código que se va a ir ejecutando de arriba abajo y que vamos a poder ir definiendo toda la configuración que necesitemos rápidamente y que va a funcionar todo en tiempo real, es decir, una vez guardamos los cambios, los cambios son aplicados en el terminal y no tenemos que volver a hacer el source del terminal como pasa con otros terminales y otras configuraciones, sino que aquí todo es en tiempo real o como se debería decir, library load. En este caso lo primero que tendrías que hacer es crear la variable de entorno home y que la variable de entorno home apunte a tu usuario, es decir, pues al disco C, a usuarios y al nombre de tu usuario. Con eso definiendo la variable de entorno home para tu cuenta de usuario vas a tener suficiente para poder utilizar esta variable. De todas formas no te preocupes porque te voy a dejar este enlace del tutorial que tengo en la plataforma en la caja de comentarios para que puedas ir rápidamente y puedas ver todos los pasos que tienes que seguir. Así que por eso no te preocupes porque te voy a dejar también el código que puedes ver aquí para que puedas seguirlo rápidamente. Una vez tenemos la variable de entorno vamos a generar dentro del directorio de nuestro usuario el archivo .western.lua que es el archivo que tenemos que utilizar para llevar a cabo la configuración. Y este archivo lo podemos editar con lo que queramos, con nuestro id, con el editor de texto, con lo que sea. Yo en mi caso lo voy a hacer ya directamente con .western.lua. Haciendo nano con este archivo voy a poder empezar a modificar todo lo que tengo aquí. Y lo que estás viendo es todo lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer nada más para tener una pequeña configuración. Lo primero que necesitamos es cargar .western. Para ello western es igual a require western. No tenemos que hacer nada más. La configuración la vamos a sacar de western.configbuilder. Y con esto ya tendríamos la configuración cargada y a partir de esta configuración podemos empezar a sobreescribir. Una de las cosas que tenemos es el esquema. Tenemos un montón de esquemas para poder utilizar en este tipo de terminales. Simplemente tenemos que venir a la página de western terminal y pulsar en color esquemas. Aquí tenemos un montón y dentro de cada uno de ellos tenemos muchos más. Así que simplemente es que te detengas un poco y que busques el que más te guste. Una vez veas cualquiera simplemente tienes que copiar este trozo de aquí incluido lo que hay entre paréntesis y añadirlo como te lo ponen aquí. A color esquema le pasas el string y automáticamente quedará cargado. Por ejemplo si yo copio esto de aquí y lo reemplazo por el que yo tenía ya una vez haga los cambios fíjate que ya quedan aplicados automáticamente. No tengo que hacer nada más. Ahora si este no me gusta simplemente tendría que buscar uno con el que me sienta más cómodo. Pero fíjate que de una forma muy sencilla podemos cambiar el esquema de nuestro terminal para utilizar el que necesitemos o el que prefiramos. Lo voy a volver a cambiar por uno que se vea un poco mejor pero como puedes ver es realmente sencillo. Luego tenemos también por ejemplo la configuración de la fuente donde podemos utilizar western font y aquí decirle la fuente que queremos utilizar. En este caso tiene que ser una de las fuentes que nosotros tengamos en nuestro sistema. Yo tengo la fuente monolisa que es una fuente que hay que pagar una licencia una única vez y que realmente a mí me encanta que es la que estás viendo en pantalla y esta la utilizo yo para programar y la utilizo para prácticamente todo y me encanta utilizarla. La verdad que desde que empecé a utilizarla no he dejado de utilizarla. Sí que es cierto que la licencia son 100 euros y no es barata pero a mí particularmente me encanta y me siento muy cómodo y muy a gusto trabajando con ella. Así que es la que normalmente utilizo. Así que para poder cargar una fuente personalizada como por ejemplo JetBrains Bono simplemente tendríamos que venir aquí y ajustar la fuente que queremos utilizar. Para definir el tamaño de la fuente definiríamos config font size y para definir el background del terminal como estás viendo aquí pues sería ir a buscar una imagen que tengamos nosotros en nuestro equipo. En este caso pues en el directorio del usuario documents vg terminal que es una pequeña prueba que tengo para este tutorial. Bien aquí puedes añadir más configuración. Toda la configuración la tienes en la página de western. Ahí lo tienes absolutamente todo y una de las cosas más importantes para poder trabajar con WSL2 tienes que llevar a cabo la configuración del default domain que en este caso es WSL2 y el default domain que tú quieras utilizar. ¿Cómo puedes encontrar el tuyo? Pues simplemente podrías abrir una PowerShell de Windows y hacer un WSL-L-V y aquí te saldría toda la información. Bien aquí tendrías por ejemplo en mi caso Ubuntu 20.04 que es el que yo voy a estar utilizando y como este es el que yo quiero utilizar si tuviera otro se lo diría pues es el que voy a cargar por defecto cuando se abra el terminal y eso se consigue con config default domain WSL dos puntos y el WSL que yo quiera utilizar. En este caso Ubuntu 20.04. Finalmente y para que todo funcione simplemente tenemos que retornar la configuración y con esto ya tendríamos nuestro terminal western 100% funcional con la apariencia que estás viendo. Es decir con esto que puedes ver. Aparte de esto se pueden crear múltiples paneles, múltiples divisores, múltiples ventanas. Se puede hacer que trabajen bajo una misma configuración, es decir se pueden hacer un montón de cosas pero un montón y lo único que tienes que hacer es revisarte un poco la documentación, buscar las zonas que más te interesen y a partir de ahí pues estudiarlas un poquito y aplicarlas a las configuraciones de tu equipo y verás que realmente se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Aquí como recetas rápidas nos dicen que podemos llevar a cabo la configuración de las fuentes, los programas que se lanzan, los colores y apariencia aparte de la configuración, los conceptos del teclado, el keybinding, keytables y bueno y también el mousebinding. Es decir podemos configurarlo todo, teclado, ratón y cualquier cosa que podamos necesitar. Así que nada, espero que te haya parecido interesante este vídeo. Recuerda que en la descripción te dejo el enlace al blog para que puedas revisar si quieres y copiar y pegar pues todo lo que yo ya he preparado y una configuración mínima para que puedas arrancar con los enlaces de webter, de descargas y de todo. Y nada, si te ha gustado deja un comentario, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.